Mi razón en la vida. Me crezco a la presión. Disculpa, bebé, perdona. Cuidado que me desnudas, Lucas. Calma, tranquilo. Perdóneme, señor Murray. Traigo una piedrita en el zapato. Sí. Quiero saber cómo llegó aquí. Dígame. El productor es amigo mío, así que le pedí que me pusiera aquí. Ajá. Ese es el consentido. Tengo una idea. Incluye al gordito de allá. Ajá. Ajá. Sí, sí. No, esto es bueno. Es genial. Hay que hacerlo. Entra en acción. Tienen que jugar limpio. ¡A jugar! ¡Es el momento! ¡Muévete, muévete! ¡Fue por la izquierda! ¡Jabá confíes en un terrícola! ¡No, no, no! ¡Aquí rápido! ¡Aprácenlo! ¡Aprácenlo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Estoy libre! ¡Aquí estoy! ¡Fue por la izquierda! ¡Oye! ¡Aprácenlo! ¡No pasarás! ¡Mike, dámelo! Olvídalo. ¡Tú pares! ¡No, no, no! ¡Ganá los crónicos! ¡No, no! ¡Increíble! ¡Los mundanos! Fue buen pase, hermano. Tu estirada en la canasta fue estupenda. Sabes, tienes talento. Tal vez juegues en la NBA. Gracias, Mike, porque eso me gusta. Pero usaré esta oportunidad para retirarme del básquetbol. No hablas en serio. No, no voy a retirarme ahora y solo diré eso. Me retiraré sin empates ni derrotas. Esto se acabó. Ve con ellos, celebra con el equipo. No, ven, hermano, celebra con nosotros. Eso quisiera, pero tengo que ir a que revisen mis rodillas. Está bien. Adiós. Adiós. Que te vaya bien, hermano. Sí, luego te veré. ¿Seguro? Sí, estoy seguro, en serio.